Rikas, Cuban... mercado de California. Ya lo estoy siguiendo por Instagram y por Twitter, Señor Sangría, nos vamos a beber todas estas botellitas bien ricas el sábado. Bueno, y ya sabes que si necesitas más las puedes pedir que con mucho gusto te las mandamos por correo. Perfecto, ya lo sé.